Hoy te he mirado sin quererlo Te he mirado a mi lado pasar, pasar muy cerca de mí Aquellos ojos, los cristales que hace tiempo reflejaron su amor No se fijaron en mí Tenía tantas cosas que decirte, tanto que contarte que ya no te pude hablar Me tuve que callar mis sentimientos, no supe de tu aliento, no más te vi pasar Hoy te he mirado sin quererlo, te he mirado a mi lado pasar, pasar muy cerca de mí Tenía tantas cosas que decirte, tanto que contarte que ya no te pude hablar Me tuve que callar mis sentimientos, no supe de tu aliento, no más te vi pasar Te he mirado sin quererlo, te he mirado a mi lado pasar, pasar muy cerca de mí Me dejaste llorando Llorando por ti Te he mirado sin quererlo, te he mirado a mi lado pasar, pasar muy cerca de mí Te he mirado sin quererlo, te he mirado a mi lado pasar, pasar muy cerca de mí Te he mirado sin quererlo, te he mirado a mi lado pasar, pasar muy cerca de mí Te he mirado sin quererlo, te he mirado a mi lado pasar, pasar muy cerca de mí